Mi nombre es Daniela Vázquez Ospina, soy licenciada en Pedagogía Infantil. Mi nombre es Tamitzani Lara Arbeláez, generalmente me dicen Tami. Para poder lograr ganar o ser una de las ganadoras de esta práctica pedagógica inspiradora, pues todo inició en el estadio. Estábamos en el estadio, en un diplomado, y hubo un evento y llegaron unas personas muy importantes de Finlandia y nos convocaron, empezaron a mostrar todo lo bonito que había en Finlandia acerca de la primera infancia. Y bueno, nos dieron que iban a poder hacer un intercambio de cinco agentes educativos docentes para poder ir a Finlandia, y yo dije, no, yo voy a ganar. Entonces ya empezamos como todo el proceso, enviaron las convocatorias que teníamos que mostrar, que teníamos que decir, y me presenté. Y bueno, quedé favorecida entre esos cinco. Bueno, la Copa Vivir y Soñar es un proyecto institucional que vengo liderando desde hace algunos meses. Como ganador de prácticas pedagógicas inspiradoras, estamos demasiado felices, tenemos unas expectativas muy altas, teniendo presente que Finlandia es uno de los mejores países en primera infancia, y que con respecto a ello tendremos todas las oportunidades de conocer y de venir a poner en práctica muchas experiencias que van a ser exitosas para los niños y las niñas de la ciudad. La Copa Vivir y Soñar utiliza el juego como pilar de la educación inicial y el fútbol y el baile como una excusa para tener un intercambio de recreación, de mucha unidad familiar. Mi proyecto se llama Crisálida Azul. Es una, yo diría que es una propuesta alternativa de ciudad, de arte, de cultura. Va como muy fusionada como con todos los lenguajes expresivos, desde el arte, la danza, la música, porque es el arte donde se brinda esa alternativa y esa sensibilidad, no solamente que salgan artistas, ni siquiera se es el pensado, pero sí sensibilizar mucho a las familias, a los niños, frente a todas las problemáticas que diariamente se viven. El personaje que manejo se llama Flor de Loto, que es como, es un hombre induta a Mixani y traduce Flor de Loto. Entonces este personaje es súper lindo, es español, trae mucha diversión, mucha alegría para con los niños, para compartir con ellos. Bueno, las expectativas que tengo sí son muy grandes, porque precisamente creo que esta es una oportunidad de hacer visibles a los docentes, a los agentes educativos que estamos como detrás de todo esto. Los agentes educativos no soñamos con una atención integral de alta calidad. La maleta va llena de muchas ilusiones de poder conocer unas alternativas diferentes, una propuesta que es gratuita para todos. El programa Buen Comienzo le ha apostado en toda la ciudad a estar en entornos donde nadie había llegado y es ahí donde debemos entrar, los agentes educativos debemos desde la vocación, desde el trabajo social, desde la entrega, entrar a esos lugares donde nos necesitan. Con la niñez vamos a poder transformar la ciudad, el país, o sea, yo le apuesto 100% lo que es al arte y a la niñez. En los hombros, en los ojitos, topense los ojitos. La primera infancia tiene que mover nuestros corazones, o sea, tiene que haber un cambio significativo desde el fondo, no solamente superficial, no solamente es el dinero, son muchas cosas las que van ahí y la pasión, la pasión que uno tiene por hacerlo, entonces siento que los niños sí necesitan una nueva alternativa diferente de pedagogía y de ciudad. Porque la primera infancia necesita de eso para ser transformada, de mucho amor, de muchos espacios de protección y de muchas personas que quieran darle cariño a todos los niños y las niñas y sus familias. Gracias.